En casa con su trabajo y su aporte diario, nuestra compañera Silvia Santos. Para hablarnos de un mendocino que prueba la vacuna. ¿Cómo es esto, Silvia? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a hacer, Sergio? Noelia, muy buenas tardes. Igualmente para usted. Es un mendocino, sí. Muchas gracias. Es un mendocino, oriundo de Maipú, radicado en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Se llama Guillermo, quien junto a su hijo, Jerónimo, forman parte de una ONG que se llama Te doy una mano. Esta ONG, hemos hablado en otras oportunidades, se dedica a realizar, confeccionar y entregar prótesis de manos. Luego hicieron máscaras faciales, adaptándose a la situación. Y ahora fueron voluntarios para recibir la dosis para la vacuna contra el COVID-19-2. Estamos hablando ya del COVID que ha reformulado, que ha avanzado y que va mutando. Esta vacuna tiene dos dosis. La primera ya la recibieron. Y según lo que ellos nos cuentan, este mendocino ha sido realmente para ellos un momento trascendental. Imaginemos que se convocó solamente en Cava y en la provincia de Buenos Aires a todos quienes quisieran aportar, o ser voluntarios, mejor dicho, para poder recibir la vacuna. Y ellos fueron elegidos y forman parte de los 4.500 argentinos que están en estos momentos probando la primera dosis de la vacuna. ¿Cuáles fueron los resultados? Los vamos a escuchar en la propia voz de Guillermo, a quien le agradecemos muchísimo que haya. Por supuesto de haber sido voluntario, que haya representado a nosotros los mendocinos y que haya transmitido de manera voluntaria esto que es realmente importante, ¿no? Ser voluntarios y probar en su propio cuerpo la vacuna. Porque uno de los requisitos era ser entre 18 y 85 años, tener esa edad, y además no padecer enfermedades. Voluntariamente se presentaron y ambos, papá e hijo, recibieron la vacuna. Hola, ¿qué tal Mendoza? ¿Qué tal mis amigos de Maipú? Bueno, acá estamos Jerónimo y yo, Guillermo Cabrera y Jerónimo Cabrera, que fuimos dos voluntarios, dentro de los 30.000 voluntarios de todo el mundo, para hacer la prueba de la vacuna de Pfizer. La semana pasada, el martes, me aplicaron la vacuna a mí, el miércoles a Jerónimo, y en 14 días tenemos que hacer la segunda prueba y después ver los anticuerpos que formamos. Es un orgullo para nosotros haber participado en esto, para ver si aparece realmente la vacuna para salir de esta pandemia, esta pesadilla que estamos viviendo. De entrada tuve algunas pequeñas reacciones, un poquito de dolor en el brazo, un poquito de dolor muscular, pero nada del otro mundo. Yo soy uno de los voluntarios también para la vacuna de Pfizer, que nos la dimos en el hospital militar, hace una semana nada más. Yo tuve dolor de cabeza a las 24 horas de haberme hecho la primera dosis, la primera aplicación, ya que es una vacuna que está dividida en dos dosis, y después tuve dolor muscular, como si hubiese jugado un partido de fútbol, bastante dolor muscular en las piernas, pero después a las 12 horas, más o menos, 24 horas, se me pasó, y ahora estoy como si nada. Igual no sabemos si nos aplicaron la vacuna o el placebo, o sea, todos estos dolores pudieron haber sido una cosa psicológica, pero bueno, acá estamos colaborando por la vacuna para terminar rápido con esto. ¡Chao, Mendoza! ¡Chao, nos vemos y quédense en sus casas, cuídense mucho! Sabemos que Mendoza ahora está entrando en un momento complicado, esperemos que se cuiden todos y principalmente salgamos de esta todos juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el orgullo es nuestro, ¿no? Guillermo, Jerónimo, más un mendocino que se presentó, tiene 61 años, Guillermo, y se presentó como voluntario y fue elegido para probar la vacuna. Reitero, falta la segunda parte, que es otra dosis, y la parte final, recuerden que esta vacuna está en proceso y nos da una esperanza. Tercera fase simplifica esto, la prueba en seres humanos, es lo que se está realizando. En pocas semanas viene la segunda dosis. De resultar positivo esto que está comentando Guillermo y que a nivel científico está siendo aprobado a nivel mundial, sería un gran avance para todo el mundo. Y un mendocino forma parte de esta prueba. La verdad que es un orgullo y se lo queríamos comentar y agradecer a Guillermo y a Jerónimo, su hijo, que, reitero, no son las únicas actividades solidarias que realizan, sino también realizan, reitero, máscaras, prótesis para chicos que no tienen manos. También en ciertas partes del mundo, en Mozambique, por ejemplo, y hasta han realizado, y me consta, máscaras faciales, incluso para enfermeros que viven aquí en nuestra provincia para poder ayudarlos de alguna manera. Y todo bajo su propia cuenta. Es una ONG sin fines de lucro. Les agradecemos un montón la comunicación y que nos hayan contado esto. Un orgullo y ojalá, y Dios quiera, así lo vamos a decir, que esto funcione y que sea realmente la solución para este problema. Sergio, Noelia, muchas gracias. Bueno, me quedo con dos palabras que dijiste. Avance, fundamental y esperanza. Con esa palabra para cerrar tu participación aquí en el mediodía. Gracias. A vos. Hasta luego. Gracias.